Luego del anuncio de directivas de Alianza Petrolera de llenar el estadio el lunes 12 de junio, solo de hinchas de la máquina amarilla, el reconocido futbolista colombiano Faustino Tino Asprilla en el programa SPNF 360 Colombia se mostró molesto mencionando que el estadio es público. En medio del programa otros de los conductores como Melisa Martínez trataron de elogiar los buenos resultados que ha tenido hasta el momento Alianza Petrolera en esta temporada de la Liga Betplay, lo cual lo convierte en un digno rival para el Atlético Nacional, a lo que el Tino Asprilla menciona que Alianza no le mete miedo a Nacional, ya que Nacional puede mostrarle las estrellas y las copas libertadores. Uy, ¿a qué hora irá? No, no, no. ¿Y cuál es el bambastre de Nacional? ¿Cuál es el bambastre de Nacional? No, por favor. Va a cañonar de todos lados. Yo creo que en una final, en una final seguramente… Dale, 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 te pones hielo aquí. En una final con Nacional, Millonarios, si se da eventual, claro que ahí entonces… ya entran a jugar la historia y muchas cosas más. Pero hoy en fútbol tengo que reconocerlo, me ha gustado más el cuadrangular de Alianza Petrolera que el cuadrangular de Atlético Nacional. Varios comentaristas deportivos de todo el país han resaltado el trabajo que el director técnico de la Máquina Amarilla viene haciendo y están a la expectativa de la sorpresa que el equipo amarillo y negro pueda tener frente al Atlético Nacional. Gracias. 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 Gracias.